Hola, hola, mira, justo estamos revisando aquí la producción de un gas vamos a contar las frutas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 solo en esa puntita, como pueden apreciar acá está igual, vamos a llenos de bastante fruta miren, ya está empezando a coger tamañito ajá todo este aguacate está, ya está adreno revisamos por acá adentro miren, vamos a ver gran cantidad de fruta miren la calidad de fruta que vamos cargando aquí en este aguacate jaz acá vamos a dar un tratamiento de lo que es fósil, más cobrex para evitar que con tantas dubias que nos está viniendo últimamente el tomate se manche con la famosa roña que es una manchita de la casca entonces tiene que venir la fruta totalmente brillosita, sanita y así mismo es para que los hongos y bacterias a nuestra planta no la contaminen buen día a todos ya nos vemos chao, chao WeL 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 WeChe WeL